Noticia de última hora. Nos acaba de llegar información confirmada desde nuestro equipo de operadores de investigación de México y nos han informado que lamentablemente el youtuber conocido como Donato, alias el Cham, dio como positivo a la enfermedad tras hacer varios estudios en la veterinaria de Guadalajara, México, después de haber presentado síntomas del virus. A continuación las imágenes. Una contaminación. Todo el mundo se infectó con el virus. En la casa en la que estábamos había, bueno, estábamos en cuarentena yo creo. No grabamos videos porque todos estábamos así. No podíamos disfrutar. Sí disfrutamos, pero no tanto. Después ya cuando solo teníamos tos. Estuve. Más de 13 días en México, 15 días estuve, no sé. Y la pasé muy mal por la gripe que tenía, por el virus que tenía. Al final sí disfruté un poquito, pero si no me fuera dado eso ni a mí ni a los muchachos, creo que fuera sido uno de los viajes más productivos porque en mi mente tenía 400.000 ideas para hacer, estaba súper animado, pero cuando llegué, pam, me pegó fuerte y me dio el bajón y caí en la cama. Y prácticamente fue un viaje en el que no producimos, pero esto tenía que pasar. Donato al recibir la noticia no se lo tomó bien y culpó sin pruebas a Jair, ya que él fue el único que estuvo presente cuando empezó a tener síntomas. Jair no soportó estos acusaciones y le reclamó a Donato, a lo cual terminó en un versus. A continuación las imágenes. Hasta ahora los sospechosos de tener el virus son los siguientes. Antronics, Whatsapp, The Ross y tu padrino IT. Hasta aquí las noticias seguiremos reportando los casos nuevos y no se olviden de usar cubrebocas y gel antibacterial. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches.